El 8% de los 740.000 bebés que nacen anualmente en el país lo hace antes de las 37 semanas de gestación, es decir que son prematuros, y esta es la primera causa de mortalidad infantil en la Argentina. Para generar conciencia sobre la importancia que tiene el contacto de la familia con el bebé nacido antes de los 9 meses de gestación, se lleva adelante la semana del prematuro. Nosotros tenemos como objetivo del laneo, desde la estimulación temprana, el contacto lo más tempranamente posible con la mamá y el papá. Lo que pasa es que habitualmente es siempre la mamá con la que se hace el canguro. Tenemos casos excepcionales que por ahí lo han hecho primero con el papá, porque la mamá por una cuestión de salud no ha estado. Pero siempre priorizamos el contacto con la familia, porque el bebé es un bebé que nace antes de lo previsto, rodeado de circunstancias especiales, de lo que es la salud. Y estas invasiones, estas intervenciones que se le hacen tempranamente con el fin de estabilizar un bebé, pero que el bebé lo siente como una agresión, digamos, quien puede realmente contener este bebé y ofrecer desde lo emocional, desde la seguridad, es la mamá, digamos. Entonces por eso se prioriza tempranamente todo lo que es el contacto materno, desde tocar un bebé en la incubadora hasta llegar a un bebé a ser un canguro, ¿no es cierto?, con o sin respirador. La compañía de las familias es un derecho de los bebés prematuros. El contacto maternal disminuye el índice de mortalidad. Nosotros hemos comprobado que hay ganancia en peso, hay una ganancia en actividad motriz, en la parte de la organización neurológica, y posteriormente tienen un mejor apego, una mejor relación con el medio que los rodea, ¿no?, porque nosotros tenemos que, entendemos que este niñito crece y que este niñito después va a hacer una vida social, digamos, ¿no?, la escolaridad a su jardín, y la primera relación que tiene, la primera relación de apego que tiene con su mamá es lo que le va a dar la base para las relaciones posteriores en su vida adulta, ¿no? En la sala de espera de neonatología del Hospital San Roque hay frases que dan cuenta de la espera de la mamá, el papá, los hermanitos, en fin, de la familia, que aguarda por la recuperación del recién nacido. Allí se pueden encontrar diversos testimonios. Claudia es una mamá que ha vivido el dolor de perder a un bebé prematuro. Días pasados, nuevamente, dio a luz por cesárea a Soemía, que nació con 29 semanas y un peso de 965 gramos. Claudia está en contacto con Zoe dos veces al día y espera por la recuperación de su beba. Está incubadora, pero yo también la toco. Y es la segunda bebé prematura que yo tengo. ¿Y por qué se ha dado este caso de que nacen tus bebés prematuros? Porque yo hago presión, en los dos últimos embarazos tuve presión alta, por eso. Entonces hay que sacarla ante el tiempo para salvarle la vida. Ahora sí. ¿Te hicieron cesárea? Sí. Y estás muchas horas aquí en el hospital, ¿no? Más allá de que podés estar dos veces al día con ella. Yo estoy hasta el mediodía y después vuelvo a la tarde, como las 5 y media, 6, vuelvo. ¿Cómo vivís estos días? ¿Son difíciles para vos? Sí, es complicado, es complicado porque a nadie le gustaría estar así, con los bebés así.